Lo que pasa es que en la agencia estamos necesitando una modelo para una campaña que vamos a hacer de unos productos que van dirigidos hacia las personas mayores, ¿verdad? Ay, por favor, doña tía, usted siempre ha dicho que uno tiene que hacer hasta lo imposible para lograr lo que uno se propone. Yo, igual que todos aquí en la pensión, estoy bien orgullosa de usted, oye. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.